Muchas gracias a todos por acudir a esta rueda de prensa para valorar los datos del mercado laboral registrado. Como todos sabéis, se componen principalmente de los datos del paro registrado, que es el paro que voluntariamente se registra en las oficinas de empleo, la afiliación del sistema de la seguridad social, los datos de afiliación y los datos de registro de contratos, que también se tramitan a través de las oficinas administrativas. Voy a comenzar en ese orden y voy a comentar primero los datos de paro registrado, por llevar esa sistemática. En cuanto al paro registrado, lo primero que quería comentar es que, aparte de las cifras que ya seguramente todos conoceréis y que, por hacer una breve recapitulación, estamos en una cifra de 119.626 personas desempleadas, con un incremento de 543 desempleados en intermensual, que es un 0,46%, y con un descenso de 19.116 personas desempleadas interanualmente, con un descenso del 13,78%. En este aspecto, en el paro registrado, yo quería comentar sobre todo que es un dato mejor de lo esperado. No es que sea un dato bueno, porque siempre que sube el paro es un dato malo, pero es un dato que, para mí, no es que me haya sorprendido, pero me ha sorprendido en que es mejor de lo que se esperaba, sobre todo por las noticias económicas que venimos recibiendo últimamente, de próxima posiblemente recesión, como nos habían anunciado algunos analistas económicos, tanto para Europa como también se está previendo que, incluso en España y en Castilla y León, algunos analistas económicos también prevén que podamos entrar en recesión, pero, bueno, haciendo la salvedad de esos análisis, de esas previsiones económicas, el dato de paro registrado es algo mejor de lo esperado, ya que la evolución durante el mes ha sido favorable hasta el día 20-21 del mes, en el que el paro ha empezado a subir. Hasta ese día, el paro ha estado bajando ligeramente, en torno a los 200, entre 200 y 300 personas desempleadas, y a partir del día 21, aproximadamente, es cuando ha empezado a subir, lo que es bastante coherente con las cifras de paro sectorial que se han registrado al final. De hecho, el paro registrado ha descendido en todos los sectores, salvo en el sector servicios, que es el que ha provocado la subida final de parados. Y, fundamentalmente, se ha concentrado en los servicios de hostelería, en los servicios de residencias, en los servicios en hoteles, en alojamientos y en el comercio. Debido a esta, seguramente, sobre todo, también, al sector de residencias y al sector de hostelería, es por lo que, al final de mes, la terminación de los contratos estivales y del periodo vacacional, seguramente haya provocado esta subida del paro a finales del último semana, prácticamente, del mes. Esto nos hizo reaccionar con rapidez y, de hecho, hemos aprobado bases reguladoras y próximas convocatorias que están a punto de salir publicadas en el boletín, tanto para el sector de hostelería, como se habrá podido observar estos días en las notas de prensa que hemos ido publicando, como para el sector comercio, que dentro de mañana o pasado se publicará la convocatoria de protección al comercio por un importe de nueve millones de euros, además de este que acabo de comentar, de dos millones de euros para la contratación en el sector de la hostelería. En términos generales, podemos decir que es un poco sorprendente, y por eso hablaba yo de la sorpresa un poco relativa de esta cifra de paro, porque en agosto habíamos tenido un intermensual de paro bastante malo, sin embargo, uno de los peores o el peor. El interanual sigue siendo bueno, aunque se va ralentizando esa mejoría poco a poco, pero el intermensual fue muy malo en agosto, sin embargo, el intermensual de septiembre ha sido razonablemente bueno y, de hecho, es el tercer mejor intermensual o el cuarto mejor intermensual de toda la serie histórica. Si exceptuamos los dos intermensuales, los dos septiembres de la pandemia, el año 20 y el año 21, y exceptuamos el año de salida de la crisis financiera de 2008, que duró hasta 2014, que fue en 2014 cuando es el único mes que bajó un poquito el paro, exceptuando esos tres datos, es el mejor dato de la serie histórica. Con lo cual, por eso, esas dos coincidencias, tanto la del mes de agosto anterior, esa confrontación del intermensual del mes de agosto con el intermensual del mes de septiembre, nos ha hecho, por lo menos a mí, tener este dato como algo no tan negativo y quizá un poco positivo en cuanto a que, si bien se sigue ralentizando la mejoría del empleo coyuntural, que en términos interanuales sigue mejorando, llevamos 17 interanuales seguidos mejorando las cifras de desempleo en paro registrado, pero sí que parece que se estabiliza esa mejoría y que esa ralentización es más suave. De todas maneras, no es que sean noticias positivas, pero hay noticias negativas en el horizonte que nos hacen ser pesimistas. En este horizonte, me refiero concretamente a dos aspectos, y es que la previsión del incremento del paro para los próximos meses, aparte de la influencia de la crisis económica, es de un incremento de las cifras de paro registrado, por dos motivos principales, porque el Estado, el Gobierno central, ha decidido que se tienen que escribir de oficio todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital por parte de las Administraciones públicas, de los servicios públicos de empleo, hay que hacer una inscripción de oficio de todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital, y, por otro lado, la reforma de la ley de extranjería va a provocar que, a través de la nueva figura del arraigo por formación, haga incrementar las cifras de paro, previsiblemente, bastante volumen, ya que todas esas personas que van transitoriamente a recibir esa tarjeta provisional de residencia, para poder acceder al arraigo por formación con un curso de formación, poder acceder a la tarjeta provisional de residencia, pues eso seguramente va a elevar bastante las cifras de paro. En cuanto, bueno, como ya comentaba antes, es la séptima comunidad con mejor dato intermensual de paro y la cuarta comunidad, en comparación con otras comunidades autónomas, con mejor dato interanual. Como comentaba antes, dentro de la serie histórica es el mejor interanual de los meses de septiembre y es el quinto mejor intermensual, como decía antes, de los meses de septiembre. Por hacer también algún dato más de explotación estadística, algo más concreto, podemos decir que desde enero de este año el paro ha descendido en 10.443 personas, lo que es equivalente a un 8,03%. Desde febrero de 2020, que es cuando se declara más o menos el pico anterior al inicio de la pandemia, el paro ha descendido de 143.000 a 119.000, 24.097 personas desempleadas ya no están desempleadas o no están registradas en las oficinas de empleo, lo que es un descenso del 16,77%. Y desde febrero de 2021, que es donde se marcó el pico máximo de paro de estos últimos años, de este periodo de pandemia, que llegamos a alcanzar una cifra de 174.752 parados, pues ahora mismo la diferencia es a favor de 55.126 parados, un 31,55% menos. En cuanto al análisis provincial, tenemos tres provincias que mejoran los datos de paro, bueno, todas mejoran los datos de paro en términos interanuales, en unos rangos que oscilan entre el 7,5% y el 17,5% de mejora de datos de paro. Y luego en el intermensual tenemos tres provincias que tienen buenas cifras, que baja el paro, que coincide además con las tres provincias más industrializadas, Burgos, Valladolid y Palencia, y que tienen unos descensos de paro del 3% en Valladolid, del 0,46% en Palencia y del 0,51% en Burgos. Esto es importante para nosotros, porque quiere decir que cuanto más apoyemos la industria, mejor cifras de paro iremos consiguiendo y es algo que queremos seguir apoyando. Y por eso también hemos aprobado unas bases reguladoras que ya serán conocidas, pero cuya convocatoria se va a aprobar recientemente, de una nueva línea que llamamos Recuperación del Empleo y que quiere combatir la deslocalización de empresas industriales, precisamente con unas ayudas importantes para el mantenimiento de esas y para la captación de los empleados de esas empresas que se puedan deslocalizar para que esos desempleados continúen y sea atractiva a Castilla y León para que las industrias continúen en Castilla y León y sobre todo para atraer inversiones industriales en Castilla y León. También tenemos que comentar, ya por último, para no alargarlo mucho, porque todavía me queda la afiliación y los contratos, también quería comentar que, si bien no se publican cifras de paro desestacionalizadas en el movimiento laboral registrado, solo se publican a nivel estatal, si hacemos una aproximación, que no es más que un simple análisis de hacer una media móvil de 12 meses para acercarnos a ver qué posible dato de paro desestacionalizado tendríamos, pues estaríamos moviendo en unas cifras de descenso de paro de unas 1.500 personas aproximadamente. No es un dato exacto, es un dato que hemos calculado, pero sin exactitud, pero rondaría en ese sentido. Pasamos al análisis de la afiliación. En cuanto a la afiliación, lo primero que podemos destacar, bueno, las cifras más absolutas, son el aumento de la afiliación, perdón, el descenso intermensual de la afiliación con respecto al mes anterior, de 2.225 personas, hasta una cifra total de 946.880 personas afiliadas a la Seguridad Social. En términos interanuales, tenemos un aumento de la afiliación del 1,47%, que se traduce en 13.709 afiliados más a la Seguridad Social que hace un año, y eso son los datos más relevantes. Y ahí quería también incidir, como hacía antes, en que también ha sido una sorpresa positiva, entre comillas, como siempre digo, en cuanto a que los datos a mediados de mes, que hace públicos, porque en estos no tenemos datos diarios, porque no son propiedad de la comunidad autónoma de la Junta de Castellón, los datos de afiliación son propiedad de la Seguridad Social, y lo único que conocemos es los datos que se ofrecen a mediados de mes de la evolución de la afiliación. En cuanto a esos datos, a mediados de mes teníamos unos datos de una bajada intermensual del 0,45% hasta mediados de mes, hasta el 15 de septiembre, y nos ha sucedido lo contrario que en las cifras de pago registrado. A partir de ese 15 de septiembre han mejorado los datos, y de bajar 0,45% y 4.231 afiliados, hemos pasado a bajar la mitad, un 0,23%, y lo que comentaba antes, son 2.224 afiliados. Y además, en términos provinciales, a mediados de mes, la única provincia que estaba en datos positivos de afiliación era Valladolid, y se ha sumado, en este caso, a los datos positivos, se ha sumado Burgos, que ha pasado, en la segunda quincena, ha pasado de tener datos negativos a tener datos positivos de afiliación en términos intermensuales. En términos interanuales, también, como en el paro, todas las provincias tienen una afiliación positiva, que varía en un rango del 0,81% de Zamora hasta el 2,02% de Ascenso de Burgos. Y en cuanto a la afiliación, en septiembre hay que decir que también lo consideramos un dato que es mejor de lo esperado, ya que en septiembre la afiliación solo ha mejorado en cuatro ocasiones, en cuatro septiembres, en los últimos, vamos, en los 26 años que recoge la serie histórica, y que han coincidido, como decíamos antes, en el hablar del paro con los años de pandemia y los años de salida de la crisis de 2008. El dato coyuntural, como decía antes, también es bueno, el interanual, el coyuntural es bueno, el interanual también nos parece aceptable, aceptablemente bueno. El comportamiento, como decía antes, es contrario al del paro registrado y, bueno, hay que tener en cuenta que estas cifras, las comparativas con las medias que se suele hacer con las medias tanto en el paro registrado como en la afiliación, pues no dejan de ser relativas. Las comparativas con la media estatal teniendo las regiones, cada región, un comportamiento, un mix de actividad económica muy diferente entre todas ellas, pues cada una en diferentes épocas del año tiene un comportamiento diferente, por lo cual, las comparativas con la media estatal las podemos comentar, pero bueno, si hay algo que se quiera comentar lo comentamos, pero no son tan relevantes como la comparativa dentro del propio, dentro de los propios datos de la comunidad. Como decía antes, si tenemos en cuenta los datos desde enero de este mismo año, en el acumulado, tendríamos 22.923 afiliados más a la Seguridad Social, una subida de un 2,48% y calculando este dato desde febrero de 2020, el mes anterior al inicio de la pandemia, estábamos en ese momento en 914.000 afiliados, ahora mismo estamos en 944.000, tenemos 30.050 afiliados más, un 3,28% y desde el momento más pernicioso, perjudicial de la pandemia, que fue en abril de 2020, que la afiliación bajó hasta 884.416 personas afiliadas, pues se produjo un incremento de 60.458 afiliados, que es lo mismo que un 6,84%. Comentar también que este dato de afiliados es el más alto, el dato bruto, el 946.680, es el dato más alto de afiliados desde un mes de septiembre, desde el año 2009 incluido, o sea, que estamos en cifras prácticamente de precrisis financiera. En términos comparativos, es el quinto mejor dato interanual desde 2008 y el noveno mejor dato intermensual desde 1997, desde los 26 años. En cuanto a las provincias, ya he comentado, el aspecto positivo de Burgos y de Valladolid. En cuanto a regímenes de la seguridad social, porque los datos sectoriales suelen salir, los datos oficiales, me refiero, en cuanto a sectores económicos de la afiliación, salen siempre al mes siguiente de… Uy, al mes, perdón, al día siguiente de la comunicación de los datos por regímenes. Y hasta mañana no dispondremos de esos datos de forma oficial. En cuanto a regímenes, en términos intermensuales, bajan todos los regímenes, salvo el régimen especial agrario, que es el que ha provocado, ha tenido una subida de 2.107 afiliados a la seguridad social intermensuales, y el resto de los regímenes ha tenido oscilaciones entre el 0,47 y el 0,74% de bajada de afiliados. Y en términos interanuales, tenemos un ascenso del 2,3%, 16.000 afiliados más en el régimen general, un ascenso de 45 afiliados más en el régimen especial agrario, en el sistema especial agrario, y en el resto de los regímenes, pues tenemos descensos en el interanual, tanto en el régimen especial de empleados del hogar, de autónomos, sobre todo, también es un dato que es disiente del dato del régimen general, sigue siendo una evolución precaria la del régimen de autónomos, tanto en términos intermensuales como en términos interanuales, con un descenso interanual de 1.272 autónomos, autónomos no agrarios, y una bajada de un 0,78%. En este aspecto, lo que queríamos destacar, y a la vista de estos datos, es que es necesario que se haga un esfuerzo por parte del Gobierno central, porque la evolución de la afiliación es muy importante la cuña fiscal, la fiscalidad que soporta el trabajo es muy importante, en España, es una de las más altas de Europa, y es necesario para conseguir unas mejores cifras de afiliación y de evolución de afiliación, que esa fiscalidad, esa cuña fiscal del trabajo se rebaje, que haya un descenso de las cotizaciones, que impulsen la contratación, que impulsen la afiliación, y que no se vaya en dirección contraria, como está haciendo ahora el Gobierno, que está intentando destopar las cotizaciones a la Seguridad Social y crear más impuestos que afectan al mercado de trabajo. Esa es la consecuencia o la explotación más importante que queríamos comentar en cuanto a la afiliación. Pasamos a analizar los datos de los contratos, los contratos registrados, los datos globales, como ya conocéis, son 78.022 contratos registrados durante el mes de septiembre, un crecimiento en términos intermensuales de 15.362 contratos, que es un 24,52%, y en términos interanuales un descenso de 9.884 contratos registrados, que es un 11,24% de descenso. Los contratos indefinidos son 30.886, vienen a suponer un 40% de los contratos totales registrados, están incluidos en estas cifras la conversión de contratos temporales en indefinidos, y 47.136 contratos temporales, que vienen a suponer un 60% del volumen total de contratación. En el tema de contratación lo que podemos destacar sobre todo es la evolución de largo plazo, es un triple, una triple comportamiento con tres periodos netamente definidos. El primer periodo es el periodo precrisis financiera en 2008, en el que la contratación laboral es algo que se comporta igual que el paro e igual que la fricción se comporta de forma cíclica durante a lo largo del año. Ese ciclo a lo largo del año antes de la antes de la crisis financiera venía oscilando en unos rangos de 30.000 esa amplitud de banda era de unos 30.000 contratos, desde unos mínimos de 60.000 contratos en el periodo más bajo del año hasta 90.000 contratos en el periodo más alto del año, pero en una senda descendente. Teníamos antes de la crisis financiera ese rango se mantenía pero en una senda descendente en el volumen total de contratos. En la época de la crisis financiera esa después de la crisis financiera vamos a decir así entre la crisis y después de la crisis financiera sobre todo ese rango se amplió se amplió a 40.000 a un rango de oscilación de 40.000 contratos entre el mínimo y el máximo del año teniendo unos máximos de 100.000 contratos anuales en los meses más altos del año y unos mínimos de aproximadamente 60.000 contratos registrados pero en un periodo ascendente en la salida de la crisis lo que provocaba es que normalmente todas las salidas de la crisis se recurre más al contrato temporal por la por la falta de confianza por parte de la actividad económica hasta que no se consolida la recuperación económica normalmente es así entonces esa esa oscilación era ascendente en ese momento a partir de la reforma laboral y aunque son datos todavía muy preliminares lo que se observa es un estrechamiento de ese rango a 20.000 contratos pasamos de un rango de 30.000 a un rango de 40.000 y ahora un rango de 20.000 contratos con unos picos de 80.000 contratos perdón y unos mínimos de 60.000 contratos en las épocas más bajas el comportamiento ascendente ascendente todavía no está definido porque es pronto para analizar hacer una explotación estadística de ese tipo de comportamiento pero sí que si desestacionalizamos esos datos más o menos haciendo una extrapolación podemos ver que hay una ligera tendencia a ese descenso en el volumen de contratación total de contratos algo que comentaré ahora dentro de poco al finalizar el comentario de los contratos la contratación de todas formas el volumen de contratación total de este septiembre está por encima del del año 2006 es el más alto desde el año 2006 aunque 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 es el más bajo desde el año desde el año 2014 ya siento aburriros con estos datos pero os estoy os los estoy valorando y ahora os continuo a hacer la valoración pero bueno yo creo que son datos que a los que no soleis tener acceso a ese tipo de valoraciones y quería comentarlo porque porque creo que son importantes en el tema de contratación lo que lo que sí que se ha observado es que la contratación indefinida desde la desaparición del contrato del contrato de apoyo a emprendedores en el año 2019 cayó bruscamente pero cayó brutalmente además dejó de dejo de 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 recurrirse a la contratación indefinida porque desapareció este tipo de contrato y solo quedó el tipo de contrato ordinario y y lo único que que se ha conseguido hacer para remediar este problema ha sido recurrir a la desaparición de las figuras de contratación de contratación temporal a través de la reforma laboral la reforma la reforma laboral lo que estamos viendo es que desincentiva la contratación como vemos los volúmenes de contratación son más bajos a lo que se añade el diseño de las de las prestaciones del ingreso mínimo vital o de la renta garantizada de ciudadanía tanto es así que bueno nos llegan noticias de que se está empezando a recurrir a las bajas voluntarias por parte de los fijos discontinuos para poder acceder a otro tipo de oportunidades de empleo y a poder compaginar diferentes actividades lo que está conllevando este tipo de este sistema de contratación es que accedamos que estamos aumentando la precariedad del contrato indefinido hemos pasado a tener contratos temporales precarios a tener contratos indefinidos precarios porque los análisis económicos a los que podemos acceder a través de los diferentes departamentos de análisis profesionales nos dicen que el fijo discontinuo gana un 46% menos que el fijo normal porque casi la mitad del fijo discontinuo trabaja a tiempo parcial y esta tendencia es aumentar el empleo a tiempo parcial es lo que está creando la figura del contrato de fijo discontinuo y no puedes recorrer a otro tipo de figuras de contratación para para hacer combatir o para ayudar la contratación para fomentar la creación de empleo y la empleabilidad de los trabajadores de Castilla y León lo que hemos puesto en marcha pues en una serie de medidas últimamente que quería destacar es un hasta ahora podemos hacer una evaluación total de que hemos puesto en marcha en cuanto a políticas activas de empleo unos prácticamente 230 millones de euros que se están ejecutando durante este año a través de casi 50 programas de políticas activas de empleo el objetivo es llegar a final de año a 270 millones con unos 60 programas de políticas activas de empleo unos 10 programas más que convocaremos desde ahora hasta final de año y que se sumarán a los 50 programas que ya están en marcha últimamente como se va a convocar inminentemente ya está firmada la convocatoria y saldrá publicada la convocatoria de formación de desempleados de formación de certificados de profesionalidad que va a poner en marcha 53 millones de euros para realizar 1.102 cursos de formación y atender a 16.000 trabajadores o desempleados que acudan a estas acciones de formación también se ha firmado he firmado ayer la resolución del programa el tour para fomentar el empleo local por 15 2 2 millones de euros supone un incremento de la convocatoria inicial de 3 2 millones de euros hasta este total de 15 2 millones de euros esta tarde mismo se van a notificar las concesiones son 919 entidades locales que van a beneficiarse de estas contrataciones y 912 ayuntamientos y 7 diputaciones con un total de 1.870 contratos también recientemente se han notificado esta semana pasada las resoluciones de las adjudicaciones de los contratos de personas con discapacidad en los ayuntamientos y las entidades locales han sido 945 solicitudes de entidades locales con la contratación de 1.110 personas con discapacidad por un total de 5,4 millones de euros como comentaba antes se van a convocar eminentemente el nuevo programa de hostelería para 200 contratos con 2 millones de euros el programa de apoyo para las labores de limpieza forestal y de apoyo al sector forestal con 5 millones de euros y para la contratación de 400 desempleados estamos a la espera de que finalice ya el periodo de incendios para poder tener las cifras poder calcular cuánto se va a conceder a cada una de las diputaciones que van a ser beneficiarias de este programa en cuanto tengamos esa cifra lo haremos la adjudicación a las diputaciones y se podrá empezar a realizar estas actividades con 400 personas hemos convocado también recientemente los programas mixtos con 38 millones de euros para 2.500 desempleados para formación de 2.500 desempleados y que además permitirán contratar a 300 expertos y formadores y coordinadores en estas actividades de formación además se van a convocar entre esta semana y la semana que viene el programa especial de empleo agrario por 400.000 euros el programa de contratación de personas mayores de 45 años a las entidades locales con 6 millones de euros el programa para la contratación de jóvenes menores de 35 años con 4 millones de euros el programa para contratación en entidades locales también de más de 5.000 habitantes por 6 millones de euros y los agentes de impulso rural por 1 millón de euros vamos a poner en marcha también para las entidades locales más adelante a finales de noviembre probablemente en una nueva convocatoria del programa de primera experiencia laboral de egresados universitarios y de formación profesional que se había convocado para las entidades locales de mayores de 5.000 habitantes este programa a pesar de tener 51 entidades locales con más de 51 perdón con más de 5.000 habitantes solo acudieron 28 entidades locales a solicitar es el programa que más que más dotación tiene de subvención hasta 32.000 euros por contratar a personas recién egresadas de la universidad para que tengan su primera experiencia de empleo solo 28 entidades locales acudieron a esta solicitud y solo se contrataron de 200 trabajadores que teníamos previstos solo se contrataron a 70 solo se refirieron solicitudes para 70 trabajadores hacemos un llamamiento a las entidades locales para que no 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 se pongan tantas mociones en los ayuntamientos de de que hacen falta como ven hay convocatorias para las entidades locales en marcha por 102 millones de euros y van a incrementarse hasta los 128 millones de euros y lo que hacen falta son menos mociones apoyadas por los sindicatos y por los y por los partidos de izquierda y más 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 tesón por parte de las entidades locales a la hora de solicitar este tipo de subvenciones también se van a poner en marcha de aquí a final de año las convocatorias de políticas activas de empleo para para el fomento del autoempleo para los programas de de contratación para proyectos de de interés general y social por parte de entidades sin aumento de lucro por 3,8 millones de euros los programas de formación continua por 13 millones de euros y el programa de competencias digitales también en formación continua por 4 millones de euros